Mujer Que con todo lo que has hecho Aumentas mi dolor Y solo el tiempo Que ha sido el desencaño Ahora cual veneno Te acercas hacia mi Dejando una onda de tristeza Que solo tu torpeza Aumenta mi sufrir Quítate pronto No quiero ver tu rostro Pues tu presencia Me lastima el corazón Quítate pronto Mujer no quiero verte Que así se le desprecia A quien no tiene corazón Quítate pronto Mujer no quiero verte Que así se le desprecia A quien no tiene corazón Mujer que despreciaste En mi vida Y solo por venganza Buscaste otro amor No quiero que te acerques A mi lecho Que con todo lo que has hecho Aumentas mi dolor Mujer no tiene corazón Y solo el tiempo Que ha sido el desencaño Ahora cual veneno Te acercas hacia mi Mujer no tiene nada Mujer no quiero verte Que así se le desprecia A quien no tiene corazón Quítate pronto Quítate pronto Mujer no quiero verte Que así se le desprecia A quien no tiene corazón Mujer no quiero verte